Campeones, como pueden ver en el título y como pueden visualizar, el día de hoy se ha filtrado todo el contenido de la nueva actualización Y lo más importante que estoy visualizando es que tenemos nada más y nada menos que la confirmación de la colaboración de Naruto con Free Fire Exclusivamente Naruto Shippuden Aquí ustedes van a poder estar visualizando y los invito a que vayan a ver mi último video donde estuvimos hablando acerca de los pases Buya No sé si ustedes lo avanzan a visualizar pero básicamente estas skins que están aquí voy a ser un poquito más grande Me disculparán que la calidad de la imagen no es tan buena Estoy subiendo video hasta ahora ya que en Ecuador la energía se tiene que ir a las 8, son las 8 y 15 Y por eso me atrevo a subir este video si es que la energía no se va O tal vez cambiaron el horario a las 9 de la noche que ojalá sea así porque van a estar viendo este video Y si no lo ven básicamente se fue la energía Entonces antes de empezar a analizar todo esto me gustaría muchísimo Campeones Yo sé que esto es un poco molestoso Pero sería genial que todos los que estén viendo este video lo puedan compartir Ya que no estoy muy activo subiendo videos Pero me gustaría que lo compartan Se suscriban al canal Sigan la página Y estén pendiente Ya que voy a tratar de grabar videos Y subirlos Cuando pueda O dejarlos programados Entonces Vamos a continuar con lo que viene siendo Primero voy a hablarles De lo que va a ser el próximo paso de Buya Tanto del mes de Enero como de Febrero Se los voy a enseñar muy rápidamente Ya que tengo un video exclusivamente enseñando lo que viene siendo estos pases Unos pases hermosísimos Están espectacular Si no me estoy equivocando Este es el pase del mes de Enero Y este el del mes de Febrero Vamos aquí aumentando skin Y así vamos comentando un poquito acerca de todo esto Esta es básicamente toda la actualización Garena no la ha filtrado Se les ha filtrado Como ustedes saben Los diferentes filtradores Siempre sacan todo esto con mucha anticipación Aquí podemos visualizar varias skins Skins muy geniales Skins muy lindas Que vamos a estar visualizando en esta actualización Lo que si les quiero recordar Que de la mayoría de las skins que van a visualizar Hay skins que a veces no suelen ver la luz Entonces aquí las que si van a ver la luz Básicamente van a ser los pases Buya Ya que esto siempre tiene que estar disponible Continuamos aquí con estas skins que está aquí Que en mi opinión personal Me parece que es algún tipo de skin evolutiva Entre comillas Alguna skin que son Vamos a decir skin legendarias Porque si les digo skin evolutiva Ustedes lo pueden tomar como que son skin Que van a tener algún tipo de evolución Pero ustedes ya me entienden Entonces vamos a decir skin legendarias Igualmente cuando tengamos más videos Voy a hablar acerca de este tema Por acá tenemos más conjuntos Como ustedes pueden ver conjunto masculino y femenino Estas pueden ser oro royal Puede ser diamante royal Aquí se la ve demasiado simple Yo creo que pueden ser oro royal Se ven muy oro royal Acá también tenemos otras más No son conjuntos Las de arriba si son conjuntos Pueden ser diamante royal Entonces vamos a estar pendiente de cualquiera Las de aquí si son conjuntos No sé si pueden visualizar aquí el mouse Ojalá que lo puedan ver como yo lo estoy viendo Esta es la actualización OB42 Ojalá puedan apoyar muchísimo esto Para que más personas puedan estar al día Por acá podemos ver otras skins Que también pertenecen A algún tipo de conjunto Ya que tenemos la versión femenina y masculina Por acá tenemos dos más Que ya podemos ver algún tipo de diferencias Algún tipo de temática con estas orejitas Que están llamando mucho Pero mucho la atención Por acá tenemos dos skins más Con un color moradito con negro Me gustan muchísimas estas skins En lo personal son muy llamativas Y acá podemos ver otras combinaciones más De otras skins Me parece que esta de aquí es la combinación Si no me estoy equivocando Igualmente yo les voy a estar avisando Cualquier información relevante Que pueda estar saliendo próximamente O cualquier información que pueda ser cambiada Ahora vamos con lo principal Yo cuando vi esta imagen Me sorprendí mucho Yo dije No lo puedo creer Naruto Shippuden Ya se confirmó la colaboración Como ustedes saben Esta colaboración Si no me estoy equivocando Y mira que no lo suelo hacer Debe de estar disponible Déjame ver si me funciona el emulador Que me suele fallar un poquito Quería ver básicamente Cuando terminaba esta actualización Para poderles estar enseñando Cuando podemos llegar a tener Lo que viene siendo la llegada De lo que va a ser las skins de Naruto Sasuke, Sakura y Kakashi Yo creo que la gente que se fue de Free Va a volver con esta colaboración Yo sé que la gente va a volver Con esta colaboración Por aquí me sale que faltan 17 días Para que se actualice La oro royal Debe de ser verdad Porque por lo general Este tipo de filtraciones No suelen salir tan Tan apresuradamente Entonces ya debe de estar muy cerca La actualización Ahora Esto se estuvo comentando Que iba a ser para las primeras Semana O para el inicio del 2025 Entonces esta colaboración Debe de ser para enero Garena Ha de empezar Muy pero muy fuerte Enero Va a pesar con todo Entonces Hay que estar muy pendiente Cuatro skins espectaculares Me hubiera gustado muchísimo Ver a Itachi Ufff A Minato Hubiera sido espectacular Verlo a Minato Hubiera sido Una maravilla Lastimosamente Tenemos esta cuatro skins Oye Que no es tan mal A mi en lo personal Me gusta muchísimo Por acá ustedes Van a poder visualizar Las skins Bueno Que skins estoy hablando Los emotes Que vamos a tener Disponible Ahí ustedes Van a poder estar visualizando Un poquito Por acá podemos ver El emote Que tiene que ver Con Naruto Este que lo pueden ver Aquí Que está Espectacular Acá tenemos otro De Naruto Por acá tenemos Otro de Naruto Tenemos el Rasengan Tenemos aquí El mítico El yuxo Escondido De la hoja Este del dedo Que es espectacular Yo creo que Todos han visto Lo que viene siendo esto Y por acá Podemos visualizar Otros emotes Que van A estar En mi opinión En segunda mano Por acá Se puede visualizar Estas cajas Que tienen que ver Con la actualización OB47 Continuamos Un poquito más Tenemos las mochilas Y ya podemos ver En la parte de abajo Las mochilas Que van a tener Que ver Con esta colaboración ¿Cuál es esta colaboración? La de Naruto Y no estoy bromeando Tenemos nada más Y nada menos Campeones Que Lo que viene siendo Esta Pergamino De invocación De los sapos Y también El mítico Jutsu De sustitución Por acá Podemos ver Un poquito más De relleno Por acá Un poquito más De relleno Wow El emote Legendario Un poquito más De relleno Un poquito más De relleno Acá podemos ver Lo que va a ser Las portaditas Y la colaboración Tenemos a Hiraja Kakashi Sakura Naruto Y Sasuke 32 años Tengo campeones 32 años Entonces Podemos ver Unos puños Que vamos a tener Disponible Voy a hacer esto Un poquito más pequeño Para que lo puedan visualizar Tenemos aquí El Shidori Vamos a tener Unos puños Que van a ser El Shidori Espectacular Esto Vamos a tener El Shidori Demasiado genial Yo creo que Otros puños Por acá Yo creo que Cuando tengamos Más imágenes Voy a actualizarles Lo que viene siendo Esta colaboración Se me cuidan Chao Chao